Good night, God bless, safe journey on. Y ahí tenemos las alineaciones, KPI, Exert, Emen, Shaq, Chiqui y Arki. Y enfrente va a intentar poner el empate en el marcador. El equipo de los leones, aquí están. Ellos son Jomba, Dead, Blastinho, Vasily y Sergi. Este miraje, Wall. Al primer miraje, o Mirage, o como quiera cada uno llamarlo en su casa. A ver, es Mirage, pero para los amigos, Mirage. Mirage, ¿no? De toda la vida. Sí, sí. Pues este mapa, como decíamos, es un mapa muy común en este nuevo meta. Antes era Durs 2, ¿no? Ahora es Mirage, el mapa que más practica, junto con K'Che, también he de decirlo. Es el mapa que más juegan o que mejor tienen preparado. Inferno también. Ojo, porque van bastante agresivos, puseando o rusheando en la zona de medio. Los chicos de Maddion, pero está todo el equipo de KPI acercándose ya a la zona de la bomba de A. Van a entrar, de hecho. Muy pero que muy rápido. Empieza a caer algo de utilidad. Eminca, 9 de vida solamente. Molotov a la fungla, que no hay absolutamente nadie allí. Y mientras, fíjate, Arti, cómo rusheas. Se va a llevar a algunos. Bueno, Shaq, que va a acabar con otro más. Ese apoyo que se han dado mutuo. Shaq con Vasily, también Caellomba. Y Sergi por la espalda, con la doble kill. No ha conseguido plantar el equipo de KPI. Lo pillaba Sergi justamente cuando lo intentaban. ¡Otro más! ¡Madre mía! Sergi con la triple. Sergi con la 4K. Y ojo, porque se puede hacer el ace. Vamos a ver, Sergi. Lo vamos a anotar. Uno contra uno. Chiqui contra Sergi. ¡Qué buena, Chiqui! Que rompe los sueños de Sergi. No falla. El jovencísimo jugador que se queda en el 4K. Y no ha podido con Chiqui. He oído cómo ha acabado con Sergi. Se ha peinado el tupé. Ronda para KPI. Importantísima, como hemos dicho anteriormente. Y en otras ocasiones. Ahora el bando CT suele forzar, como estamos viendo. Vamos a ver a Blastinho con esa escabota. John Ball, el único que se queda... Ah, no. Estaba comprando. Digo, a ver si es que quiere alcanzar a BB. Ahí teníamos la repetición de Sergi. Qué bien. Vamos a ver ahora con la escabota Blastinho. Vamos a verlo. Se los va a encontrar. Que en las clases... Están cegados. Blastinho y... Se han cegado ellos mismos. Sí. Blastinho que se va a ir hacia CT. Va a intentar defenderte la zona de tiques. O al menos debería hacerlo con esa arma. Date cuenta. Emer y Exerth. Pues uno en cada lado. Uno en cada punto. Intentando sacar info sobre todo. También un arqui en medio. Cubriendo esa zona de corta. Y buscando también un poquito de info. Y al final lo que van a intentar es lo de siempre. Intentar rascar alguna kill en medio, en ventana o en corta. Y de ahí pues bueno. Improvisar una estrategia. Porque al final hacen todo el rato lo mismo. Será una estrategia que veamos muy común en ellos y en otros equipos. Vamos a ver. De momento caen los humos de cara a una posible entrada en la bomba de A. Bien taponada en la zona de corta. Mirando rápidamente para ver si alguien la puse a de main con la baja. De A con la doble. Bien chiqui con el refrag aquí. Va a coger la bomba. Y va a intentar plantar. Cuidado porque Sergi está en tiques. Lo tienen localizado en tiques. Walk. Ahí está el molotov que no es bueno. Mal tirado. Va a seguir a salvo. Le cae la piña también. Le ha hecho muy poquito daño. 8 solamente. Chiqui a 14 de vida. Están plantando la C4. Ahí está. Ojo Sergi. Pues va a hacer mucho daño con la eagle. Lleva mucho tiempo ahí. Ojo bien chiqui. La zona ninja ahí. Muy bien. Desde ninja efectivamente matando al de escalera. Le ha visto perfectamente a Sergi. Pero está en buena posición. De hecho Sergi acaba de muerto. Y Basile que es el último. Chiqui que cierra sobre él. Y 2-0 para KPI. Pues sí. De momento Madlion se está encontrando con un rival muy duro. Nada que ver con el Team Erectix. Fue el de la jornada pasada. Y bueno. Vamos a ver cómo responden. Ahora sí que va a ser hasta la ronda 4. Que no vamos a vernos con un full buoy por parte de CT. No, está claro. Se han forzado en la ronda 2. Ahora en la 3 que no van a tener para comprar absolutamente nada. Simplemente una flash por parte de Sergi. Que la va a lanzar a rampa. Pues sí. Para cortar un poquito. No, no, no. No lo ha decidido tirar. Yo esperaba. Ahora sí. Y ojo. Ese moldo para la zona de ventana se va a llevar el lastiño a 1. Cuidado porque podría coger el arma. Y es alguien peligroso con ella. Un momento. Ahí está. Galil para Sergi. Y se va a hacer a Exer. Dos armas que han quitado ya en una Echo. Esto no está nada mal. Arki mirando a la espalda también. Y ojo aquí. Ojo. Muy importante. La baja de Death. Con la USP. Consigue una AK-47. Chiqui que se lo espera. Está viendo la utilidad lanzada por parte de Death. Y ojo la Echo. Que va a clavar. O está aquí intentando clavar. La triple. Con el permiso de Don Chiqui. Capey. Que se va a hacer el 4K. Para darle la vuelta. Una ronda perdida. Qué buena. Perdida estaba la ronda. Pero Chiqui tiene mucho que decir todavía. Chiqui se quiere llevar el MVP. Se lo quiere llevar. No me extrañaría. La semana pasada se lo pudo llevar perfectamente. Se lo adjudicaron finalmente a Exer. Sí. Pero bueno. Yo creo que de momento Chiqui es favorito. 9-0 en cuarta ronda. Sí. Es favoritísimo para el... Ahí tenemos a Arki. Ahora sí que van a hacer una mecánica más preparada por parte de KPI. Va a ser Arki el que se vaya a Palacio. Ojo. Se lo va a encontrar. Los ha visto. No. A Palacio no. Va a entrar por Arco. Por Rampa. Lo taporan con un humo. Se está tirando toda la utilidad demasiado pronto, ¿no? Muy rápido, sí. Exer. Atento aquí en la zona de Rampa. Vamos a ver si quiere entrar. Se asoma un poquito. Igual que Arki desde la zona de Palacio. Sí, ya lo había dicho bien. He liado yo ahí con el minimapa. Acaban con Sergi. Muy buena kill por parte de Exer. Bien, Deas con el rifra. Muy bien posicionado Deas. Y ojo, se podría llevar al tercero. Qué bien, Deas. Esta ronda... Qué buena. Es suya, ¿eh? Perfecta. Es suya. Perfectamente jugada por parte de Mad Lions. Que consigue meter la cuarta ronda. Por tanto, ahora la economía que le va a favorecer bastante. Es suya, sí. Sin duda. Ese posicionamiento de foul le ha hecho poder bascular cubriéndose mientras se iba aniquilando a los que iban entrando. Lo teníamos increíble. Deas que es el jugador más destacado tanto en el mapa de antes como en el de ahora para Mad Lions. Sí. Va a empezar a caer la utilidad. Muy prontito, ¿eh? Gastando utilidad en cada ronda. Sí que va a tirar el humo de eléctrico. Lo cual... Ah, no. Al final no. Va a ser el de CT. Va a caer. Estaba pensando... Aquí acaba con Sergi con la CZ. Me he liado yo con la referencia porque estaba pensando... Digo, si nadie te va a entrar por un palacio... Shaq que acaba con Jotma. Deas con Emeng. Aprovechando la línea que había entre el humo y la pared. Cuidado ahora. La de Chiqui muy buena por su parte para poder cambiarse de posición. Ya lo tenían leído. Sí. Chiqui que no tiene el arma soñada. Y Shaq que, bueno, algo mejor va con esas famas. Vamos a ver. Está atento a la zona de CT. Parece que... Cuidado. Exter tiene buena posición. Se va a llevar a uno. Qué pena. No podía ir con las famas a conseguir esa baja que hubiese sido muy importante. Finalmente, mira. Blastinho ha quemado a Deas con su propio molotov. Cuidado de eso porque... Kira entre compañeros, arma que pierdes, ¿eh? Sí. Pues bueno. Ronda para KP. Ya lo teníamos. Ojo, Vasily y Jomba, ¿eh? 11 y 12 de ADR. ¿Qué les pasa? ¿Talgo lo cuentas de A? 197, pese a ir perdiendo. Sí, sí. Sí, 12 y 11 por Vasily y Jomba. La verdad es que, bueno... Alarmantes para ir 5 rondas. En el mapa anterior ha sido prácticamente igual. Tanto Vasily como Jomba que nos han estado un poquito desaparecidos. Esa kill muy buena por parte de Arki. Ahora es chiqui el que se va a quedar ahí de Lurker. ¡Ojo! A ver, lo tenemos. Acaba con Jomba. Esa kill es esencial. Ha escuchado al de Palacio, que es Blastinho. Y está a 18 de vida. Blastinho que se lo podría hacer. Y se lo hace. Se lo ha hecho. Se lo hace. Y va a coger el AK-47. La bomba, que ya está por corta, yendo hacia la zona de B por primera vez. En lo que va de mapar a Cedric Z, que está muy bien a esa distancia. Pero Cedric corrige rápidamente. Ahí está. Se lo va a llevar. Chiqui que planta. Y ronda muy favorable. Ahora mismo el equipo de KPI. A ver qué retake plantea. ¡Ojo! Porque ¿qué le ha pasado a Sergi? ¡Qué bien a Arki! ¿Qué le ha pasado a Sergi ahí? Sergi ha fallado muchísimo desde la zona de ventana. Y Arki, pues que no perdona. No ha perdonado. Como tú dices, World. Ronda para KPI. 5 a 1. La ronda 7. Podemos destacar sobre todo las 11 kills por parte de Chiqui. 11 a 1, ¿eh? Y el Basilic, en el momento pobre, no ha atinado ni una muerte. Pues, World, ya ha empezado la Superliga Orange. Y te proponemos la mejor forma de que no te pierdas ni una sola jugada, estés donde estés. La nueva tarifa Go Top de Orange te ofrece 30 gigas para tu móvil a máxima velocidad. Hay cosas que no se pueden explicar, World. ¡Tienes que pierdas! Igual que acaba de vivir Emeng con esta kill en la zona de Palacio sobre Blastiño. Estupendo, estupendo Emeng. Una vez más. No se cansa. Le destacamos en la previa del partido y era por algo, porque es un auténtico jugón. Otro más. Arki ahora con la kill sobre Sergi. Y Deaz, que acaba con Emeng. La C4 que está dropeada. Va a coger la Arki rápidamente. En vez de nadie, se va a ir por medio. Acaban con Jombo, ahora sí que sí. No hay nadie cubriendo conector ni corta. Va a ser Deaz el que va a intentar, pues nada, con la CZ poco más que guardarla. Aunque no sé lo que es el de Arrentable. Llevan bonus. Si queda vivo, no sé si se lo lleva o no. Solo pierdes la CZ si te arriesgas. No tienes chaleco, no tienes utilidad. Pierdes realmente muy poquito. Y si vas a poder comprar en la ronda siguiente, que vas a poder hacerlo. Una pistola tampoco te supone demasiado. Así que yo intentaría quitar algún arma. Está entrando a Palacio ahora mismo Deaz. Ha cogido un AK-47. El que perdía Blastigny me parece que era antes. Mira, acaba de ser con él. Bueno. Era buena también la idea de coger un AK. Eso es que la tenía en mente. La he visto caída en algún momento. Algo que se nos había pasado por alto. Ronda para KPI. 8-1. Wolk, la verdad es que ya ha demostrado KPI una superioridad bastante superior en Cobblestone. Y de momento Mirage, que recordemos, pues es un mapa que favorece bastante al lado CT. Sí, y aún así, fíjate. KPI que ha conseguido 6 rondas ya de terrorista. Pues sí. Pues bastante enchufado KPI en el día de hoy. AWP para Blastigny. 5 AKs por lo contrario para el equipo de KPI. Ahí teníamos la repetición de Sergio. Ay, de Sergi, perdón. Esa doble mocha. Luego se conseguía hacer el 4K, pero Chiqui le paraba a los pies aquí muy bien. Una vez más recargaba. Ahí es lo que yo no he entendido del todo. Porque sabes que la CZ yo creo que es la pistola más lenta a encargar. Sí, y además tiene solamente 12 balas. Yo creo que ha sido por eso, porque se ha quedado sin balas realmente. Y encima ha salido por conector, que sabes que es una zona muy conflictiva. Además sabes cómo juega con KPI, ¿no? Con uno, como tú decías, uno por cada lado y tres en medio. Sí, efectivamente, previsiblemente podrás esperar a otro. Pero bueno, hay que estar ahí también para pensar todo esto. Desde aquí es muy fácil decirlo. Ahí en la zona de corta, Jomba, que se va a llevar a Exzer. Pero aquí rápidamente con el refrag. Igual que Vasily. Emeng también, que cierra sobre este. Puede plantar, pero no se fía. Puede plantar, pero no se fía. Le llega Chiqui y le dice, entra por favor, que yo te protejo. Están en cocina. Hay dos, uno en puerta y otro en ventana, pero va a plantar sin problema. Ese molo muy bueno por parte de Emeng. Obligando un poquito a echar atrás. El plant es bueno. Vamos a ver qué retake propone el equipo de Mad Lions. Siendo uno más y teniendo a Emeng muy tocado, Wolk. Vamos a ver, entra por ventana. Acaba, eh. Chiqui con él. Perfectamente. Emeng que está bien posicionado. Acaba con Blastinho. Le queda solamente uno. Le ha visto la zona de corta. Pero Emeng que está 37 de vida. El que dé en la cabeza gana. El que dé en la cabeza gana. El que dé en la cabeza gana. Y dio Emeng que ahí está. Mucho ruido, eh, también. Sí. Muchísimo ruido por parte de Sergi. Se ha puesto el chaleco este de buzo. Ese que era de hierro. Ha ido andando con él. Delatando su posición en todo momento. Y lo ha aprovechado muy bien Emeng. Cerrando la ronda número 8 en ese momento. Ahora estamos en la ronda número 971 para KPI. Y Wolk esto se está yendo bastante de madre ya. Es que estamos hablando que en dos mapas Mad Lion ha conseguido tres rondas solo. Sí, sí. En dos mapas. Cuidado con esto, eh. Porque estamos viendo un Mad Lion que, bueno, muy diferente, ¿no? Al que vimos la semana pasada. La semana pasada en Leones y hoy son gatos. Exzer que acaba con Vasily. Mira la vida de Exzer. Está a 5. Pero Exzer se queda tocado siempre, pero gana siempre el trade. Y además caeran dos. Que lo han hecho bien, porque uno ha pusheado, Exzer ha desviado la mirilla y el otro lo ha podido acabar con él, pero no ha sido posible. Chiqui que acaba con Blastinho. Sí, Chiqui que también se queda algo tocado, pero una vez más salen ganando de ese intercambio. Y ahora 5 contra 3. Ojo, Chau, porque el humo es bueno. Y de buena reacción. Y otro más que se queda tocado, pero gana el 1 contra 1. Tú fíjate que ahora mismo KPI va a ganar esta ronda, previsiblemente, porque fíjate, se están enfrentando en 1 contra 1 y todos los duelos los está ganando KPI. Y Shaka ha ganado 2, por cierto. Y le sobra vida. Sí. Shaka ha ganado 2. Ha reaccionado muy bien, porque además tenía la posición vendida, en realidad. Y Yomba con pistola, pues bueno, iba a decir, ¿qué hace? Pues eso, matar a esa 33 de vida, hay que decir, ¿eh? Tampoco está a toda la vida, pero bueno, Yomba que no tiene chaleco, no tiene casco, no tiene nada, va a intentar robar algún arma, pero fíjate, está mirando a la ventana, no, está mirando a conector, pero está Chiqui aquí. ¿Y a quién no te quieres cruzar en ningún momento? A Chiqui. Pues ahí lo tenemos, Chiqui. 14-2. 14 bajas. Qué bien, Chiqui. Joder. Increíble, el jugador, sí señor. Víctor se tenía que llamar. Lo bueno, Abunda World, dicen. Eso es verdad. Ahí tenemos esa vista increíble de nuestros compañeros de realización. Desde aquí también mandarles un beso, un abrazo, un saludo, un abrazo y un gracias gigante por el trabajo que han hecho este año. Pues sí. Vamos a ver, KPI ahora, cómo hace el trabajo. Pues míralo, de momento van a presentar un Fulgla. Va a caer el humo. Ahí está, cubriendo conector y Fungla. Perfecto. Arki que ha rusheado, perdón, que ha rusheado, ha entrado y ha acabado con Dead. Para la utilidad, Arki que gafó absolutamente todo en esa zona de Fungla. Sergi, desde Tic, bien posicionado para matar a Shaq. Arki rapidísimo con el refrag. Sigue lanzando Arki utilidad a Fungla, no quiere que en ningún caso se cuele nadie por ahí. Y la pantalla de humos perfecta ejecutada por parte de KPI para plantar a placer. Y Exzer, que en la zona de medio intenta cortar la rotación. Ha llegado un pelín tarde, pero aún así el de conector es suyo. Ahí está. Y vamos a ver ahora por CT. Perfecto Arki, que se ha marcado una ronda espectacular. Jumbag acaba con Chiki con esa grana explosiva. Lo ha visto, eh. Y Blastinho se queda tocado, lanza la flash. Esa C4 que ya en ningún caso la va a defusar. Ojo por... Por CT. Ojo por CT. Le han visto. Blastinho se va a llevar a uno. Blastinho que está tocado y se acaba de morir, ¿no? Y pilla la OVP de Exzer. Ah, pues no se va a quedar con la AK. No le sale nada a Blastinho. La verdad es que no. Te iba a decir, no sé si estarás conmigo. Bueno, vamos a comentar primero las estadísticas. 140 por parte de Death y eso que repetimos. Solo han ganado una ronda. Y Chiki, pues bueno, con ese 110 con 89. Quizás Vasily, que no acaba de despertar ni en esta ni en la anterior. Arky, que es un jugador que no suele destacar demasiado nunca, pero siempre hace su trabajo, ¿eh? Sí, es regular y encima hace más fácil la tarea para el equipo. Aporta la experiencia, ¿no? En este equipo de jóvenes promesas como es KPI. Mira, es lo que te iba a comentar antes. A Mad Lions, en el punto de A, quizás le hace falta cubrir más agresivo en oscuro o incluso encima en la pasarela de palacio. Vamos a ver, ¿eh? Death muy atento a la zona de conector. Se van a colar a por CT. Los humus que han caído bastante bien para cubrirse. Se ha quemado aquí muchísimo. Un Chiki y además, bueno, acaba matando ahí dos para dos. Arky, que dice que está dentro. Arky, tira el molo ahí. Muy buen molo, por cierto, para sacar de muro a quien haya. En este caso, nadie. Sergi cubriendo muy bien ahí en cocina. Tres contra tres. Vamos a ver quién se lo lleva. Arky tocado. Tenemos a dos en cocina. El humo muy bueno. Otro molotov ahí para parar la puerta de cocina. Y fíjate que viene Arky cubriendo la zona de MEN. Se le ha ido. Corta a una Sibblastinho que lo llevaba. Cae rápidamente a manos de MEN. Que se hace la doble kill. Se hace la triple. MEN volando también. Y aquí mata a todo el mundo y Mad Lions que no mata a nadie. Increíble. Es el lobeno, ¿no? ¿Eh? Eslovaco. Sí, eslovaco. 19 añitos. Pues que mira, que si necesita tirar, pues tira él. Pues sí. Y ya está, no hay problema. Está jugando hoy, yo creo, mejor que la jornada pasada. Me está gustando mucho el KPI que estoy viendo en esta jornada. También es verdad lo que has dicho antes, que es que la semana pasada jugó contra Jaians, que es uno de los favoritos. Es un equipo también con mucho nivel y experiencia y Mad Lions contra un Team Eretich que desgraciadamente pues no está aún consolidado del todo. Tiene muchas nuevas incorporaciones. Blastinho con la primera. Blastinho que no puede con Emeng, que lleva un ratito a un nivel altísimo, ¿eh? Cuidado con el chaval. Cuidado, Sergi, que recibe muchísimo daño. Así va a conseguir pasar. Ha visto al de Palacio. Qué buena lectura. Perfectamente. Obligándola a cambiar de posición. Es que piensa que Mad Lions se estaba cubriendo todo el rato siempre con un jugador en tickets o con ese humo porque no te ha visto. Dears, que acaba con Shaq. Dears que también está haciendo un pabel muy bueno para lo mal que le está yendo a su equipo. Va a caer bien Sergi con el WP que ha recogido del suelo. Basile que tiene otro. Dears consigue otra baja sobre Emeng y Sergi que cierra. Otra ronda más. La segunda para Mad Lions. Bueno, de momento han conseguido la misma ronda que en el mapa anterior. Pues sí, de momento la han igualado. Vamos a ver si la fiera consigue despertar y arrancarle algún punto en este segundo mapa. Recordemos a los que nos están viendo que es al mejor de dos que pueden quedar empates llevándose un punto cada uno o bien ganando llevándose tres. En este caso, Walt, recordamos que el ganador del mapa anterior un cobblestone pues la verdad es muy rápido por parte de KPI que ha ganado sin problemas. Dos incendiarias a la rampa. Es lo que te comentaba. Falta de comunicación clara en el equipo de Mad Lions que bueno. Es lo que te comentaba. Aspectos a mejorar, ¿no? Sí. Pero como decíamos antes ya muy poquito tiempo juntos realmente demasiado están haciendo yo creo para el poco tiempo que llevan entrenando. Lo importante también es que esto lo vean, que vean sus errores, que lo analicen y que lo rectifiquen porque... Es raro que pase esto cuando estás defendiendo más que atacando, defendiendo. El que suele lanzar la utilidad al principio es la persona que rotaría antes porque así, bueno, pues luego el que se queda fijo en el punto cuando no sabes muy bien dónde está la C4 dispone todavía de la utilidad para aguantar más tiempo, ¿no? Por si le vienen. Así que esa utilidad, ese molotov, ese humo que va primero a rampa debería lanzar el jugador que rota. En ese caso lo lanzaron los dos. Pero bueno, doble kill ahora para Mad Lions. Una. Para KPI se quedan un 4 contra 2. Veamos Dead que había acabado con Emmen. ¡Wow! Lastiño, ahora sí. También es verdad que es lo que has dicho tú hace unas rondas, ¿no? Que no les acababa de salir las cosas tanto a Sergi y Dead sobre todo. Son jugadores que no es que vayan mal de AIM, pero en este partido, en este caso, pues no estaban acertados. Ahora parece que sí que empiezan a dar balas y parece que ahora el marcador lo intentan acortar un poquito respecto a KPI. Vamos a ver qué plantea KPI. Lleva unas rondas intentándolo en A. Vamos a ver si consiguen hacerlo en B. Que las veces que han ido a B han entrado todas. No ha habido ni una que se hayan quedado fuera. Lastiño muy agresivo, ¿eh? Sí. Aquí en esta defensa se le... Uy, 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 menos mal que se ha estado hacia la izquierda. Se va a llevar el primero. Lastiño que ha pegado un cambio en las últimas rondas. Espectacular. Va a pusear cegado. No me lo puedo creer. Y además con la C4, Arki, hijo. ¿Qué has hecho? Doble kill para Lastiño. ¿Se va a llevar a otro? No. Emen que saltaba justamente. Se quedaba 15 de vida. Si no, probablemente hubiese muerto. Chiqui para remediar aquí la papeleta. Doble kill para el triple. Madre mía, Yomba. Cuidado, Panera, por... Te han visto. Te han visto, chico. Cuidado. Chiqui desde corta intentando llevarse a Yomba, pero finalmente semen, que el que acaba con él le están buscando por apartamentos y no está ahí. Está en la cocina metidito. Uy. Cocinando la ronda. Sergi no sabe que si lanza granada se lleva a uno mínimo. Se lleva a uno mínimo. Chiqui lo sabe, Chiqui lo sabe, pero granada no acertada. Dos de vida le ha bajado solamente a Emen. Tenía 15, ahora 13. Está plantando, le ha oído perfectamente. Es lo que hubiera hecho yo. Esperar a que alguno de los dos plantara. Qué pena, Chiqui. Cierra sobre él, Sergi, que tenía la ronda porque no sabía dónde estaba, pero finalmente Chiqui es mucho Chiqui. Yo creo que le han dado la info, ¿no? De que los dos estaban tocados por eso han lanzado la granada. Haberte esperado a que plantaran porque esa explosión hubiera dado sí o sí. Te hubieras echado uno, hubieras cortado encima el planta y tendrías localizada la bomba probablemente. Ronda para KPI. Walk 11 a 3. Última ronda antes del cambio de lado. El humo de Fnatic que va a caer justo para cubrir un poquito por conector, perdón, por corta, por L, como le suelen llamar. Aquí también el humo de rampa, un jugador muy cerquita defendiendo. Es Sergi, como siempre. Y Basile ahora muy agresivo también en la zona de medio. Antes le salió bien con Blastinho. Es que yo pienso que le tienen que defender muy agresivo porque KPI entra a la mínima con poca utilidad. Además, como lo hemos dicho durante todo el tiempo. Entonces, mejor tener a un jugador pues ahí, justo donde tenemos ahora mismo a Sergi. Basile muy tocado que tiene que estar hacia atrás pero eso lo van a llevar kill por kill. Eso sí, muy poquita utilidad en el bando CT ahora mismo. Sergi, aprovechando la flash, sí señor. Ahí en oscuro cortando el rush porque es que básicamente lo que hace KPI planeado. Qué bonito. Cómo le toma la espalda. Pensaba que le iba a mullar, pero... Molo que se podía haber ahorrado. Sí, también. Además, sabes que tu compañero le está tomando la espalda, ¿no? O sea, llevaba un rato ahí. Sí. Ese Molotov un poco rarillo, ¿no? Pero bueno. De Aves, mientras son todos aquí en la zona de tickets. No sé ni cómo no lo ha acuchillado que si no me equivoco son 1.500 por mullar. Sí, 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 sí. Último dinero, el boost que no sale bien, Sergi que se defiende en la zona de ventana. Ojo con el repick. Qué listo, Sergi, sí señor. Ha mirado para arriba, ha oído, ha visto cómo se rompían las zapas y luego ha girado, ¿no? Sí. Un poco raro ahí. No sé qué es parado ahí. Jomba que entra por donde acaba de caer su compañero para... Ay, qué pena. Esa AK la tiene que coger, ¿no? Hace cuatro dropeadas, le va a rematar, ahí está. Ah, lo tiene. Y bueno, cuatro rondas para Maldion. Ya les va bien esas cuatro rondas, ya les va bien porque... Al ser en la OCT, ojo que son muy pocas, ¿eh? Sí. Son muy pocas en Mirage. Pero bueno, menos es nada, Walt, dicen ahí teníamos las replays. La verdad es que no sabría decirte bien bien con qué jugador me quedaría porque de KPI tanto Chiki como Emeng... No, como Exxer, perdón, Emeng, Arky, todos han tenido su momento. Shaq, yo creo que es el que menos. El que más ha pagado ha estado, pero no en este mapa, en Cobestone también, a diferencia de la jornada pasada. Y obviamente de Maldions, pues Deaz y Sergi yo creo que son los dos jugadores que han tirado un poquito más adelante. Blastinho ha despertado un poquito más en esas últimas rondas, lo que pasa es que es muy tarde ya. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada es imposible de momento hasta que ninguno de los dos equipos llegue a 16. El que vuela es Chiki, sin ninguna duda, ¿eh? Ahí tenemos... Bueno, la verdad es que pinta muy bien para KPI. Esperemos que no le pase como a G-Bots, fue, ¿no? En tren. Al final, pues no ha conseguido esa victoria. Victoria muy importante también para los dos, para los dos equipos. Mad Lion, recordemos que la jornada pasada ganó 2-0. En esta, pues bueno, rascar un puntito te incorporaría pues arriba de tabla, porque salvo Movistar que tiene que jugar mañana que tiene tres puntos también, tú tendrías cuatro como... Como Giants. Como Giants, efectivamente. Sí, se quedaría en líderes provisionales, ¿no? Sí, de momento son líderes ahora mismo Giants y si gana Mad Lions pues también... No, si gana Mad Lions se pondrían con seis puntos. No, es verdad, si gana Mad Lions... Pero no puede ganar ya en ningún caso, porque ha perdido el primer empate. Si gana KPI este se pondría con cuatro puntos ahí sería el empate. Efectivamente, a expensas de lo que haga mañana Movistar Redder que podría ser líder en solitario con seis. Sí, correcto. Y de momento este KPI... Desde muy temprano, fíjate, la clasificación ya quedándose un poco establecida como suponía todo el mundo, Movistar Redder primero y Giants y KPI luego en el top tres. Tenemos M cubriendo corta. Suele ser aquí, el que cubre la corta. Plastiño que acaba con M. Ahí tenemos a Arki. Hablaba de él. Está ronda de pistola, vamos a ver. Muy movida la pistola. Ojo, le ha visto a punto de darle con el spray Vasily que se va a llevar a Arki. Esa info buena. Y ojo, cinco contra tres. Otro más, en este caso para Chiqui. Cuatro contra tres. Va a rotar rápidamente Chiqui. Sabe que no hay nada más en B. La bomba que está en el t-spawn viniendo hacia la zona de A que está totalmente vendida por los antiterroristas que tendrán que jugar al retake. Se han cambiado totalmente los papeles. Normalmente Chiqui es el que cubre rampa. Uba. Y lo veíamos en B. Exherz, que acaba con Blastinho en el conector. Vasily no ha podido hacer el refrag. Y ojo, Shaq, porque a Shaq no lo tienen localizado. Está ahí en CT. Tres contra tres, ¿eh? Sí. Y ahora sí que tiene algo de utilidad. Tiene un humo también Shaq. Podría hacer uso de él ahora mismo. Tienen un jugador en jungla que es Vasily. Ahí lo estamos viendo que está bien posicionado, pero lo saben perfectamente. Se tiene que estar hacia atrás rápidamente. No piquea, ¿para qué? Ahí está. Se lo va a llevar. Acaba también con Exherz y la ronda que es muy favorable. Ahí está. Pues mira. Al equipo de Maddion que pone la quinta ronda en el marcador. Y ojo, porque podría ponerse interesante el mapa, ¿eh? Eso es lo que me ha sorprendido. Teníamos a Emeng y a Arki que estaban, bueno, Arki ya estaba por la zona de corta que ha tirado, ha puxado un poquito la zona de medio. Emeng en zona de corta, efectivamente. Y luego teníamos a Chiqui en apartamentos y es algo inhabitual o no habitual, perdón, en KPI. Vamos a ver cómo lo plantean ahora. Arki que va a coger la zona de medio con la de Serigel. Vamos a ver si lleva alguna cabecita. Es el humo de Fnatic que cae bien. Arki lo podemos ver en medio siempre y cuando Shaq quiera cubrir A muy agresivamente. Lo veremos mucho. O Shaq en medio o Arki. En el caso de que Arki esté en medio, acuérdate que Shaq siempre va a estar en el lado de A cubriendo, pues posiblemente en oscuro o en rampa junto con Emeng. Ahí lo tenemos, sí. Van a rushear el spawn o al menos se han asomado. Está en la zona de medio bastante... Ahora se queda solo Arki. Bastante vendida por parte del equipo de KPI. La bomba que ya está en apartamentos. Chiqui que se lo espera. Esa flash podría ser buena. Kill por kill. Va a caer en la utilidad y está pegado que no consigue la baja. Lástima. Y al final Jomba es el que mata a Vasily y mata a su propio compañero. Se ha llevado también a Arki. Te has dado cuenta del timing de Chiqui a la hora de lanzar la flash. Espectacular. Ahí tenemos a Shaq por corta. Vamos a ver si da el apoyo rápido. Se encuentra Sergi que no falla. Hola Galil. Yemen que en cocina no saben dónde está. No la tienen localizada. Aunque hay un jugador mirando la ventana como se le ocurra salir. Ha hecho ruido. Sí. ¿Qué ha hecho? Adelete yo creo. Para rascar alguna kill. Me imagino. No te va a dar tiempo Emente. Tienes que ir. Va a guardar. Oye pues se está poniendo interesante el partido Wolk. Sí. Va a ser la sexta ronda para Mad Lions ahora mismo. 6 a 11 se quedan. La siguiente previsiblemente será para ellos también. 7 a 11 porque no va a poder comprar absolutamente nada el equipo de KPI en el bando CT. Así que bueno nos vamos a plantar con un previsible 7 a 11 en el marcador que es mucho más ajustado que el mapa anterior por supuesto. Pues sí. Vamos a ver. No le da para comprar. De hecho se quedan con 1.900 2.000 es muy poquito realmente en el bando CT de cara a poder comprar full a la siguiente. Porque sí es cierto que en los terroristas con 2.000 dólares te da para comprar full a la siguiente si pierdes. Pero en el bando CT te hace falta un poquito más 2.700 o algo así. Puede ser que dejen a 1 en A y se vayan todos a B y ahí lo tenemos. Que en vez de ir a B pues se van a intentar míralo se van a ir por ratas van a intentar pillarlos en la zona de apartamentos ahí tenemos lástima lástima con la doble Sergi está enorme el chaval salía bien podía salir bien pero cala ha sido el problema que te encuentras con Sergi que está muy fuerte otro más ojo con este chico la 3K ojo con este chico le tiene enfrente cae el humo ojo le está andando por la espalda bien blastiño le ha oído le ha oído sacar el arma se lo va a llevar impresionante el 4K de Sergi impresionante el 4K de Sergi que junto a Dea se está salvando un poquito la imagen de Malayon en el partido de hoy efectivamente no lo habría dicho mejor muy pero que muy bien jugador muy joven lo decíamos antes poca experiencia al nivel online y también al nivel local porque el nivel de lanes pues no tiene muchas pero bueno un jugador que está demostrando al menos tener el nivel de estar en esta competición madre mía muchísima utilidad muchísima utilidad hola ha gastado todo Malayons pum al suelo Mengi Vasili 2K Shaq bien muy bien ahí han defendido bien han acertado ahora ojo Shaq la ronda que se está marcando vienen C4 gol impresionante ronda para KPI prácticamente ya en cuanto Shiki acaba con blastiño ahí lo tienes pues ronda para KPI remonta un poquito la verdad es que no los estaba vamos yo cuando han empezado a pipas no estaba dando mucho crédito no les ha salido del todo bien y la última no ha sido mala al probar por ratas pero bueno CZ contra un Sergi pues que está muy acertado en la MAC al final hemos visto a Shiki de nuevo priorizando el M4 por encima del AK47 que no la ha cogido del suelo no sé si luego podremos tenerle en la entrevista pero si le tenemos la pregunta a ver que opina porque obviamente siempre se suele priorizar el SK47 por delante de cualquier otra cosa excepto la WP por tema de economía pero hombre lo de matar en un tiro en la cabeza está bastante está bastante bien bueno no sé a lo mejor se siente más cómodo llevando la M4 que la AK no está a mí de hecho la M4 me gusta mucho no sé si más que la AK yo te iba a decir lo mismo que no sé no sé por qué a mí antes la AK me gustaba muchísimo de hecho me gusta vamos me encanta pero fue irme de vacaciones y al volver como que me gusta más la M4 te cambió la vida es que no sé a ver sé que han habido actualizaciones y demás no me las he mirado a fondo a fondo pero diría que siguen igual y pues por alguna razón cuidado madre mía qué buena se ha asustado no sé pero me gusta mucho ver este tipo de skills vamos a llamarle en la jornada pasada lo veíamos cuando petaban hasta y abrían puertas y eso me gusta ojo Chiqui mira lo que abre este cabezas blastiño acaba con Vasili Sergi con otra Exxer que hace el refresh rápido de As que mata a Chiqui y van a plantar ojo Arki que está perdonando tiempo oh qué pena le acaban de plantar la bomba y Arki bueno Exxer ahora el 2 contra 1 tiene complicado a ver el joven qué es lo que hace malagueño de 19 bañitos cuidado con él cuidado con él va a entrar por la ventana ay qué pena le pillan con el humo en la mano y lo va a acabar matando blastiño otra ronda más para Madlion que ya suma a la octava pues no está todo cantado aún no no está decidido ni muchísimo menos fíjate ahora no tenía demasiada economía para comprar en el bando CT el equipo de KPI o sea que cuidado con esto porque Madlion que se empieza a acercar a su presa Vasily Vasily necesitan a Vasily vamos a invocarle sí a la que Vasily y Jomba empiecen a estar más acertados yo creo que KPI estaría vendidísimo también es verdad también es verdad que tanto tanto Shaq como Emeng pues bueno a pesar de perdón Shaq como Arki no están acabando de dar todas las balas que nos tienen acostumbrados que buena Shaq kill por kill rápido el refrag por parte de el hermano de Emeng que grande se lleva dos y puede coger a K puede coger a K pero prefiere mantener posición y defender bien sí es arriesgado coger arma de hecho si lo hubiese hecho desde la zona de televisión ya le estaba esperando Brastiño bien aquí de Az con la doble Jomba que se lleva otro más y esto es un 3 contra 1 Shaq contra el mundo que el chaval la verdad que lo va a intentar lo ha hecho muy bien pero no va a poder con Deaz que es otro que está jugando realmente bien una pena que no sea suficiente pero bueno 9 a 12 esto está cada vez más cerquita ahora es el equipo de KPI el que va un poquito más apurado quizás va a poder comprar esto sí pero claro ya cuidado cuidado porque el León se te está acercando y yo no sé tú Lex pero un León cerca no lo quiero yo personalmente tampoco ese sí que es eléctrico eso va a ir eléctrico tenemos cómo no a Brastiño con la VP para que nadie le haga frente y ojo de momento la Omba mira atrás para que no la vea nadie la pantalla de bosque ya está perfecto ahí Arki a través del humo se va a hacer a Vasily cuidado porque le están tocando bastante se queda 75 de vida Jomba que cierra pero Arki lo acaba rematando Arki es especialista a matar a través de humo C4 plantada ahí no te han plantado se acaba de dar cuenta van a plantar el retake Chiqui que va sin arma bueno con eso puede hacer mucho daño de cerca el Chiqui ya está con con los guantes te mata ahí acaba con Brastiño se lo va a llevar en la zona del sándwich queda uno en Tetris no tiene y está haciendo el ninja le van a tocar sale Chiqui del humo y se la pega no tiene defuse lástima no tiene que ir así que se tiene que ir no sé si alguien había comprado no me he fijado pero bueno una lástima la verdad 12-10 hay partido hay partido los leones se despiertan van a poder comprar full ahora mismo el equipo de KPI que no lo va a hacer previsiblemente una lástima para KPI porque la verdad es que ha estado jugando muy bien porque Malayan está lavando bastante la cara de lo que ha hecho en la primera partida es cierto que siguen por debajo pero en estas últimas rondas muy buenas Dea y Sergi la verdad es que están tirando mucho Jombas otro que ahora está cogiendo bastantes muertes bueno Madlions al final es un equipo sabe que es de los más jóvenes y se preparan muy bien los partidos se los tienen que preparar sí y muy atrás ahora Madlions muy atrás Madlions porque sabe que enfrente tiene una eco así que no se la juega en ningún caso empieza a caer algo de utilidad la doble flash ahí el humo de Fnatic no se van a llevar a nadie al menos por ahora humo en ventana así de algo tocado ya parece que todo apunta a entrar en B pero no sé si se han dado cuenta de que tienen a Emeng y a Chiqui en la zona de apartamentos también ha rotado Arki la lectura es buena ojo porque se va a encontrar Exert CZ esa distancia letal es letal y más en las manos de Exert vamos a ver no lo tienen claro se van a ir por ratas van a ir a A sí van a rotar a A los chicos de Madlions y aquí está Exert esperando se la va a dar el primero se la va a dar el segundo Exert que se va a sandwich espectacular se la va a dar el tercero con una CZ y ya con el cuarto no puede menos mal impresionante el niño madre mía Basili que acaba con uno Shaka haciendo tiempo para que sus compañeros roten 4 contra 2 va a ser Emeng que está ahí cubriendo desde corta un poquito un conector para evitar que planten y ahora mismo es Basili al que tiene una posición bastante difícil de sacarle partido y ojo porque tenemos a Jomba Jomba le descoge la espalda no qué buena chiqui Basili a 41 de vida y Rolón totalmente muerto qué pena porque cómo sí pero cómo ha respondido perfecto cómo ha respondido a la vez que se iba echando hacia atrás Exert ahí está se hacía dos increíble bajaba recargaba se hacía otro más y ya bueno el siguiente bueno porque no no podía porque le ha dado Hudson si no increíble le quedaron 7 balas solamente es cierto que la CZ estaba muy justa de cargador es el único punto débil quizá de este arma hombre de lejos tampoco es demasiado espectacular pero bueno lo que vas a buscar precisamente con ese arma es esa situación estar muy cerca de una entrada escondido sin que te vean van a preparar quizás la zona de A a ver si consiguen un poquito de info la rotación podría ser fácil por ratas de momento está el equipo muy separado cosa poco bueno más de ellos no sé hasta qué punto le puede salir favorable o no esto teniendo en cuenta que KPI defiende muy bien este mapa de miraje sigue en furgoneta va a adoptar una posición más ofensiva y es buena y es buena es buena esta posición les oye les oye les oye y tira la utilidad el primero C4 tropeada y al final se le había colado por detrás se le había colado efectivamente kill por kill ya han visto la C4 y además Shack limpiando en el punto de A él solito se basta que buena M ni tiene bomba la ha visto el call es rápido y además fíjate solo que a Dead le han visto en rampa va a volver a intentar llevarse a alguien pero no se van es Shack existe ahí está acaba con Dead 14 para KPI cada vez más cerquita de la victoria de esos tres puntitos de liderar un poquito la tabla hasta que Movistar mañana nos diga el qué sí bueno puede perder Movistar también no son inmortales perdió contra esta semana contra Heretics o sea que cuidado con eso cuidado con eso porque el tornado de Movistar que también cae de vez en cuando de hecho G-Bots se van a pasar aquí en Superliga a punto estuvo de ganar el strain ya lo hemos hecho vamos a ver esta ronda podría ser la número 15 ya para KPI ha comprado full el equipo de Madlion han gastado demasiada utilidad ya bien aquí la kill de Jombach sobre Arki Sergi que sigue a un nivel muy bueno o sea Vasily usando la zona de CT no se va a encontrar a nadie absolutamente ahí la bomba plantada muy bien en A y bueno supongo que guardará el equipo de KPI si porque además están muy lejos no tienen localizado al equipo rival son 5 además los que quedan y no te la vas a jugar a que te lurquen vamos ni muchísimo menos bueno pues va a ser la ronda número 11 ya para el equipo de Madlion el partido sigue abierto el partido sigue abierto remontadas peores hemos visto pues si la verdad vamos a ver como acaba la cosa la verdad es que yo estoy nervioso porque hemos dicho KPI pero no lo tengo tan claro estará sacando los dientes y las garras bastante bien los leones seguro que el público está animando a Madlion a muerte porque es lo que apostaban ellos y lo que salía ganador de la web de superleaguearance.com así que estarán intentando ahí apoyarles a muerte para dejarnos retratados porque los tres casters realmente hemos votado por KPI para este partido el primero me ha pasado muy claro este no lo es tanto si la elección de Madlion pues que al final no sé si es que tenían mejor preparado se les da mejor el lado terror pero no lo están haciendo nada mal los leones ronda número 26 para estos equipazos doble AWP con M&I para el bando de los antiterroristas lo juegan mucho además los dos hermanos sí con el rifle de francotirador Blastiño que también lo usa bastante bien me dicen arque al suelo Shaq que se lleva de a Shaq fíjate defendiendo muy pero que muy adelantado Basile intentando Shaq y M&I además juegan pegados o sea vamos a ver que pretende aquí Basile simplemente aguantar a ver si alguien decide rociar la zona de apartamento no va a ser el caso Blastiño mientras tanto también en la zona de apartamento aquí vamos a ver si deciden entrar o rotarán por ratas Musa Mane les ha dicho está adoptando una estrategia muy lenta muy pausada van a probar en B lo está pensando sabe que esta ronda es clave yo creo que no que lo van a probar por A saben que tienen a Chiqui muy acertado ojo que acaba con Basile que pena Chiqui furgoneta ahora lo tienen complicado la verdad yo creo que es importante si ven a Basile ahí y acaban con él saben que seguramente a B ya no vayan por tanto descubre los planes de derratar por la zona de ratas que estaba haciendo pues puede que guarden o no 30 segundos queda Blastiño te plantas con el 15 en el marcador para KPI hay que jugársela hay que jugársela y además que KPI no te va no va a piquear más de la cuenta ese Molotov es bueno para que no pueda salir el de Palacio o sea que está bien posicionado en CT y ojo que lo han visto se va a dar Blastiño mientras que Sac saltaba las cosas cambian la C4 plantada este señor tiene muchas cosas que decir Exxer bien posicionado en Palacio saben que está ahí porque le han visto antes y 2 por CT fíjate Blastiño como le está mirando su cuidado con esto al final quita la mirilla está intentando buscar a alguien dentro de punto que lo hay era chiqui lo acaba matando Exxer que sale acaba con el de jungla se aseguran el empate para KP se aseguran el empate en el mapa con esas 15 rondas vamos a ver si logran culminar o no porque la verdad es que Mad Lion no se lo está poniendo nada fácil fíjate que bonito que grande wow como cazaba el pato Shaq pues si posiblemente última ronda del día de hoy chicos si gana KP tendremos nuevo líder compartido con Giants a 4 puntitos y si no pues Mad Lion que intentará forzar el overtime momento ahí está humo de Fnatic efectivamente la zona de medio Arky que va a lanzar también ese humo para poder mirar conector que no tape del todo la entrada muy bueno ese molotov que le está quemando Emeng Emeng Hijo está haciendo un poquito de frío pero tampoco hace falta que te metas en el fuego empiezan a caer las incendiarias mira date cuenta está todo el equipo ahí en medio y Emeng acaba con Blastinho en corta ojo porque te pueden ojo esa WP ya no quiere más el equipo de KPI ya tiene dos va a caer Arky aquí a mano de Deard ahora que no podía Emeng matar al jugador que entraba por corta de momento Basili buena heal sobre Emeng muy buena plantamiento y ojo con esto tiene que jugar el retake bien slack kill importantísima no va a poder con Deard refrag rapidísimo ahí dos para tres y llega Chiqui desde apartamentos vamos a ver como resuelven el retake que grande Exer muy buena la kill esperando a Sergi y llega Exer y Chiqui no te los quieres encontrar llega Chiqui por la zona de apartamentos se acaba con Deard Basili contra el mundo Basili que acaba con el primero va a acabar también con Exer y ojo porque Madlion sigue con vida pues sí ronda para Madlion que esto no se acaba que no quiere el León irse a su sabana vamos a ver pues sí lo de verdad es que ahí se le está se le está poniendo difícil a KPI estos tres puntos sí la verdad porque sobre todo viendo cómo han empezado que han conseguido 8-1 9-1 vende en medio directamente se van a ir directamente ojo Basili han leído directamente la info muy buena por parte de fíjate como rotan rapidísimo KPI hacia la zona de A que es donde está entrando ya el equipo de Madlion cuidado esa zona de CT perfectamente visto por Deaz que lo tapó con un humo la kill sobre Chiqui ¿va a pusar el humo? saben que era eco saben que era eco y se la tenían que jugar ojo con esta ronda porque voy a ser el 13-15 en el marcador y se quedan solamente a un par de forzar el overtime cuidado con esto y Jomba que quiere rascar que tiene hambre ahí está el primero Jomba bien también en este segundo segundo tiempo de partido ojo a punto de matar le ha dejado dos de vida solamente Madlion que gana la ronda 13-15 en el marcador y esto Alex cuidado ahora sí que van a poder comprar vamos a ver el tiempo muerto de Madlion importantísima esta pausa vamos a ver cómo afecta esto pues a los dos a los dos equipos pues sí hombre la verdad es que los tiempos muertos siempre vienen bien para analizar no la ronda que te va a venir que también sino las posteriores por si de caso yo creo que ahora Madlion tiene que centrarse en la siguiente porque no va a haber una posterior si pierden esta solo juegas a una ronda vista exacto en este caso sí y tiene que analizar muy bien cómo van a entrar dónde van a entrar en qué puntos están más fuertes y más débiles el equipo de de KPI hemos estado viendo que las entradas han sido buenas la mayoría sin embargo Chiqui ha estado quizás más fuerte en la zona de B por medio no está del todo acertado ni Arkin ni Shaq no están teniendo una defensa muy consistente ahí bueno vamos a ver qué es lo que plantea Madlion si por bueno si logran acercarse a empatar el partido por lo contrario pues no empieza a caer la cortina de humos van a adoptar lo mismo de antes intentar rascar alguna kill con un ataque bastante ofensivo por parte de Madlion tú fíjate los humos anula totalmente la zona de conector la escalera la jungla solo puedes defender desde aquí desde palacio desde oscuro desde CT muy bien Arki muy bien Arki recarga Arki que te da tiempo eso es más oído estaba la flash perfecta bien ese Molotov perfecto buena Chiqui puede hacerse a otro está en punto lanza el humo la C4 ella la ha visto va a matar al apartamento sabe que hay otro más que es el que ha tirado la C4 5 contra 1 Sergi lo hemos visto muy fuerte pero es muy difícil que resuelva esta Arki ahí de lurker puede que se acabe esto aquí vamos a ver la kill se la pega a Sergi que el chaval la verdad que está mereciendo más de momento cuidado ahí está M bien que cierra ronda y por tanto partido y 3 puntitos para el equipo de KPI que se va a poner arriba de la tabla de esta clasificación de la Superliga Orange de CSU junto con Giants pues sí 4 puntitos son ya los que suma KPI al final ha conseguido esos 3 puntos tan merecidos aunque bueno muy luchados sobre todo en el mapa de Mirage y bueno la verdad es que en este mapa no sabía bien bien qué decirte de MVP por parte de KPI porque yo creo que Chiqui Chiqui ha tenido muchos aciertos Emeng también se la ha visto bastante pero sí efectivamente sumando el partido entero con los dos mapas para mí sería Chiqui creo que estás conmigo pero bueno que es lo que decimos siempre nosotros no elegimos así que vamos a ver qué es lo que sale claro la gente del chat también que haga sus apuestas Matt Lajon se ha jugado estupendamente también quizás ha tardado mucho en despertar o no se ha encontrado en el lado CT en Mirage bien o cómodo la verdad es que el equipo de KPI como hablábamos antes al tener dos lurkers dos tíos que son muy ofensivos que dan mucha misma información y en el mid tienes a tres que es que no puedes asomar por ventana es complicado defenderles es muy complicado pero bueno de momento esto ha sido así ahí teníamos algunas repeticiones Matt Lajon al final se va a quedar de momento con esos tres puntos de la semana pasada que ya son si no está mal realmente se lo robaba a Heretics la cuarta plaza de la Superliga yo creo que va a estar muy codiciada suponiendo que Movistar KP y Giant se hacen con las tres primeras la cuarta que es la última para ir a GamerG es realmente a la que existen Heretics Mad Lions y Vasconia son equipos que optan a esto y G-Bots perdón que se me había olvidado G-Bots es un equipo a tener muy en cuenta muy pero que muy en cuenta ha empezado la Superliga realmente mal no ha ganado nada pero porque ha jugado contra Movistar y contra Giant ha tenido un inicio muy difícil le han tocado los dos los dos más fuertes sí los dos pocos como le llaman pero bueno a ver cómo lo hace contra equipos quizás de menos de menos nivel o menos experiencia eso te asegura el tener un inicio tan fuerte o sea tan difícil te asegura que las últimas jornadas van a ser muy interesantes y muy importantes para el equipo de G-Bots pues sí si consigue coger puntos hasta entonces claro sí estoy contigo la verdad es que sí la verdad Wolk es una y es que son siete jornadas es una liga corta es una liga corta donde obligas a que todos los puntos sean vamos de oro vividos al límite de oro como tú dices que no se pueden cometer errores que los errores se pagan y se pagan no yendo a Gammergy y eso yo creo que los equipos lo tienen muy en cuenta además sí y bueno lo dicen en las entrevistas hemos visto resúmenes en la web de la Superliga ahora lo vemos también semanalmente como lo que repiten siempre del formato es que no puedes fallar Wolk no puedes fallar una liga cortita con siete jornadas acabamos la jornada dos la semana que viene tanto miércoles como jueves empezaremos con la tres a las siete y media es casi el 50% ya sí sí la semana que viene estaremos prácticamente en la mitad ya de la fase regular de esta Superliga recordad que luego el segundo fin de semana de diciembre estaremos en Gammergy para esa fase final donde solamente irán los cuatro mejores equipos de esta liga pues ya jugarse el ansiado trofeo pues sí el ansiado trofeo que todos quieren conseguir por cierto hablando de trofeos el equipo hablando de CSGO solamente ha habido cinco Final Caps tres se las ha llevado G-Bots es verdad una Existence que fue la última que los eliminó y otra Epsilon Esports que era el otro equipo que ganó la Final Cup o sea que G-Bots bueno históricamente es el equipo más laureado aquí en en el VP en CSGO sí Palmarès tiene sobra decirlo y experiencia también junto con Giants son equipos que a nivel LAN o sea a nivel presenciales tienen una experiencia es verdad pues por ejemplo que a Matt Lions le falta y a equipos quizás pues así un poquito más nuevos pues también le pecan un poquito de eso vamos a ver el MVP que ha sido Cheque con un ADR de 97-93 muchísimo hemos estado viendo muy fuerte como esto no fallaba siempre se llevaba la primera o las dos primeras kills en el lado en el lado de B fíjate que hemos visto ADR mucho más alto en esas primeras rondas que empezaban también pero es normal luego ha habido muchas rondas así que el normal que el ADR baja un poquito me parece que le tenemos por aquí hola Chiqui ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenas hola Chiqui no lo escuchamos ahora sí ¿qué tal? buenas bien 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 ¿qué tal? encima le tenemos aquí con la cámara muchísimas gracias por estar con nosotros enhorabuena por la victoria y enhorabuena por el MVP bueno muchas gracias es un placer estar aquí hablando ahora con vosotros bueno lo que es un placer es verte jugar espectacular llevas unas semanas absolutamente de locos bueno ¿a qué se debe tu nivel de forma? ¿usas algo para algo especial en el entrenamiento? ¿qué te pasa Chiqui? a ver cuéntanos la verdad es que estoy cómodo con el equipo es un equipo que es joven con poca experiencia pero a la vez que tiene mucha motivación ¿sabes? tenemos nuestras libertades y al final estoy cómodo jugando con ellos y eso luego se ve reflejado en el servidor eso es lo importante efectivamente Chiqui una duda ¿por qué M4 y no AK? cuando por norma general vemos que a la hora de acabar la ronda tienes una AK por el suelo y tú llevas una M4 pues normalmente hacen el cambio ¿te gusta más? ¿juegas más cómodo con ella? sí bueno ahora mismo es mi arma favorita por así decirlo yo veo que les quito el cuello cuando me asoman y me la cojo nunca mejor dicho de verdad bueno te quería preguntar ya de cara a lo que queda la de Liga cinco jornadas solamente una victoria un empate ¿cómo veis el llegar a GamerG fácil? ¿o creéis que todavía se puede resistir el viaje? bueno no te voy a decir fácil porque al final no hay nada fácil o sea es un camino que hay que ir peleando bueno es el mejor de dos mapas y yo creo que estamos estamos entrenando para ello creo que nuestro objetivo es llegar obviamente entre los dos tres primeros y bueno yo creo que estamos haciendo buen trabajo y llegaremos hablando un poco de entrenamiento ¿qué os falta a vosotros para llegar al nivel de Movistar Raiders que en teoría dice todo el mundo que es el top 1? sí es el top 1 y realmente lo que nos falta es un poquito es más entrenamiento Movistar Raiders es un equipo que tiene los mapas muy entrenados lo tienen al dedillo saben tienen muchos recursos y al final nos falta esa experiencia de poder pues eso contrarrestar ese tipo de juego y también entrenamiento nuestro pues para ir mejorando o sea para entendernos mejor dentro del servidor pues sí ¿cuál es hasta ahora digamos lo que quedan las cinco jornadas que quedan el rival quizás pues que más os preocupa a la hora de jugar contra ellos de los cinco de las cinco jornadas que os faltan? sí hombre Movistar Raiders obviamente o sea luego ya por otra parte ya hemos jugado contra Giants o sea que eso ya está descartado y el siguiente por así decirlo pues quizás no sé si X6 Team Eretix no te sabría decir más o menos creo que realmente los dos más fuertes son Movistar Giants y luego ya los demás estamos un poquito ahí peleando se estaba hablando también Chiqui de Exet como joven promesa como un jugador que tiene una proyección pues que promete ¿no? ¿cómo lo ves tú que juegas en el mismo equipo que es digamos estás mano a mano con él? sí realmente que es puro talento es decir es AIM ¿vale? sí que tiene que mejorar porque quizás es el que menos experiencia tiene del equipo eso luego se ve reflejado pero bueno estamos intentando ayudarle para que vaya mejorando y si él nos hace caso y demás sin duda vamos es buenísimo por nada Chiqui muchísimas gracias Chiqui por brindarnos esta ocasión de entrevistarte mucha suerte a ti a los tuyos de cara a las cinco rondas que quedan y nada esperemos veros por Gammergy si todo va bien vale muchas gracias chicos muchas gracias abrazo bueno Alex esto que se está empezando a terminar si te parece bien hacemos un repasito vamos a ello a la clasificación a ver cómo ha quedado todo antes de verlo recordamos los partidos que hemos tenido hoy este G-Bots contra Giants que empezaba con victoria para los gigantes KP contra Mad Lions que ganaba KP como veíamos y mañana Movistar Raiders contra Existence un Existence que hemos visto muy fuerte y a pesar del empate y Team Heretics contra Thunder Baskonia Thunder X3 Baskonia Wolf Movistar Raiders ojo con este partido si la verdad es que el de Team Heretics contra Baskonia va a marcar yo creo que el pozo podríamos decirlo si porque son dos equipos que Baskonia tiene un punto Baskonia tiene un punto Heretics que no tiene ninguno de hecho vamos a ver la clasificación está prácticamente obligado a ganar ahí está fíjate KP y Giant que comparten liderato con cuatro puntitos con tres le sigue Movistar Raiders y Mad Lion un punto para Existence y Thunder X3 Baskonia y como decíamos Heretics en el pozo junto con G-Bots con cero puntos eso sí Heretics que tiene que jugar mañana todavía este partido de la jornada número dos si pierde contra Baskonia se va a quedar muy tocado a nivel de puntos y a nivel emocional más que nada porque Baskonia muchos comentan que es previsiblemente uno de los equipos más débiles de esta Superliga y si no sacas puntos contra el equipo más débil a priori según lo que se comenta te va a ir mal lo vas a tener muy complicado pues chicos de momento esto ha sido todo mañana tenemos más partidos a las siete y media de la tarde como hemos visto y nosotros nos vamos a ir despidiendo ya después de estos partidazos que hemos tenido hoy ya vamos teniendo ganas de descansar un poquito muchas gracias a todos los que habéis estado ahí viéndonos hasta el momento a realización y compañía igual un placer nuevamente haber estado contigo en mesa pues sí igualmente muchísimas gracias a todos chicos nos vemos mañana a las siete y media para más CSGO aquí en el VP hasta la próxima chicos ¡Suscríbete! ¡Gracias!